Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Aries esta semana, novios, esposos, enamorados No están sustentando la relación en valores realmente perdurables en el tiempo Centrarse solo en lo material, lo inmediato, lo efectista Aquello que solamente entra por los ojos Y que satisface el ego porque se proyecta en los demás Nada de eso le sirve al amor Si eres hombre, tienes que recuperar junto a tu pareja aquellas cosas simples, sencillas, humildes Que antaño les hacían vibrar Les hacían sentir alegría El regocijo de lo cercano, de lo íntimo De lo que solamente ustedes comprenden y nadie más Eso es actuar con inteligencia En muchos planos En el racional y en el emocional por supuesto Y es lo que necesitan ustedes para seguir creciendo como pareja Si eres mujer, tú misma te estás enredando con ciertas cuestiones Que no suman, que no atraen sensaciones positivas hacia tu relación sentimental Y esto porque te estás dejando llevar por una corriente de frivolidad Que puede tener su encante en algún momento Puede tener un efecto interesante, lúdico, juguetón Pero que no se te vaya de las manos Trabajador dependiente profesional de Aries esta semana Un superior exigirá de ti conocimiento sólido y demostrable Y esto tiene absoluto sentido porque tu trabajo especialmente lo necesita Si te sientes presionado por esto, bueno, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Quien te dijo además que no estarían dispuestos a exigir lo máximo por el dinero que te pagan Además que es una cuestión de simple equidad, es justo Y rebelarte no tiene ninguna justificación ni tendrá ningún resultado a tu favor Acepta y concede Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Aries esta semana aquellos que no tienen pareja que están solos De un momento a otro podría aparecer alguien en tu vida Cuando creías que nada más iba a ocurrir Cuando sentías que la soledad se había instalado ya de manera definitiva en tu existir Una sorpresa llegará Materializada en una persona que te sorprenderá desde el inicio Pues se acercará mucho a lo que siempre sueñaste Si eres hombre, el cambio brusco de la nada a casi todo De la desesperanza a la más loca ilusión Te puede hacer cometer un error, te puede hacer trastabillar Tropezarte con ideas, palabras, hechos Calma ahí, no te aceleres No te dejes llevar por las emociones Contrólalas Domínate para que domines la situación en el amor Si eres mujer, te impresionará desde un primer momento La aparente gran compatibilidad que hay con esta persona Y conforme pase el tiempo se demostrará que Lo que parecía, lo que aparentaba ser en un inicio Pues es una sólida verdad Vive tu buen momento entonces Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti Aries Hay una persona que podría intentar detener Tus movimientos en las finanzas Tienes claro el camino a seguir Has planificado, has investigado Has hecho tu tarea Pero eso no quiere decir que las cosas resulten ya De inmediato y todo conforme a tus planes Ese sería un mundo ideal en el que todos queremos vivir Pero lamentablemente hay obstáculos Y esta vez tienen nombre y apellido Una persona de la que tendrás que librarte Si lo que buscas es crecer económicamente Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¿De dónde lo harás打ido? ¿De dónde lo harás? ¿De dónde? Buscasigando Somos Te Plan